Bueno, da la impresión que los domingos les da mucha hueva a todos trabajar y entonces tenemos que sacar a Tania, tenemos que sacar a Bea, entonces sacar a Xavi Alonso que se aparece en todos lados, porque ayer nadie quiso, ayer todos quisieron trabajar, pero hoy nadie quiere trabajar. Oye, pero qué falta de respeto a Tania. Ayer no fui invitada, así que estoy en huelga, no hablaré. Oye, Tania, pero aparte cómo recibe las cosas, o sea, como los otros huevones no están aquí, lo tengo que hacer con Tania, con Xavi. Bueno, lo que pasa es que Xavi me sorprende porque Xavi ya puso el cajero de Qatar y además el despliegue que tiene para informar al mismo tiempo estar en la avenida Gonzalitos tomando el video del avión que llevaba Tigres a Qatar. O sea, fue una nota importantísima que le dio la vuelta, más que agarrándose los huevos Carlos Alcedo y Nahuel Guzmán diciendo que chupan de su teta. Creo que lo de Xavi Alonso es el personaje regio del momento, ¿eh? Sí. Sí, no. Puedo, puedo aclararlo del video, puedo, porque digo, el partido de América. Tú DN dice que ese no era el avión, ¿eh? Tú DN dice que ese no era el avión, ¿eh? Bueno, para empezar, puedo hablar del del video este, del video que se hizo viral, que tiene más de ciento ochenta mil reproducciones en lugar del juego de la América, que fue patético porque no cambia. Ahora en América resulta que extraña a Miguel Herrera porque el señor Solari no sabe lo que es dirigir al más grande del fútbol mexicano. El tema del video, este, es más interesante. El lejos está de que viste el partido, ¿verdad? Pero bueno. Bueno, tú por qué hablas con la camiseta, pero ahorita. El tema del video, el video es del jueves por la mañana. Este avión es de la aerolínea oficial, de la aerolínea oficial de Qatar. Llegó desde Doha, Monterrey. El video es de cuando aterriza en Monterrey. Sí es el avión que transportó a Tigres, pero ese video es del jueves, nada más que a mí me llegó hasta el viernes, justo cuando Tigres iba a ir. Y yo cuando lo... Sí, no, no, de hecho, yo... Permíteme, permíteme, señor. No, es que, a ver, te voy a contar la historia de Qatar Airways o Qatar Airlines. Así la que hagas, Javi. No, 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 al contrario, no, 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 si es el avión, Qatar Airlines o como se llame, esta línea de aerolínea de Qatarí no tiene vuelos a México, a ningún lado de México. Tú para ir a Qatar, a Doha, si quieres tomar este vuelo, tendrías que ir con un vuelo a a Dallas, sobre todo. O a Dallas. A Dallas es el que sale. Este mismo que llegó a Monterrey es el que sale de Dallas. Para Doha. Houston. O a Houston. Son vuelos que cuestan doce mil. ¿No estuviste el viernes, Enrique? Lo estaba diciendo, doce mil dólares vale el boleto donde iba a Guiñac, ¿eh? Si es un monstruo avión. Si es un monstruo avión. Y si es extraño verlo en el Mariano Matamoros allá de Escobedo, pero de Monterrey, ¿no? Sí, es un avión que es casi del tamaño del aeropuerto de aquí de la ciudad. Sí, es un grandísimo, grandísimo, grandísimo. Ajá. Y los que mienten son los de TUDN. O sea, el que no mintió aquí fue Xavi Alonso. No, sí, de hecho. O sea, si quieres ir a trabajar a Televisa, ¿sabes qué? Yo no puedo decir esa palabra aquí, pero bueno. Saludos a Nazteca, que hoy va a ser muy bueno marcaje personal seguramente. Bueno, oye, este. Como Tania no quiere hablar y como Gerardo trae una guau porque ya lleva como catorce mil programas el día de hoy y todavía le falta uno más. Yo sí quiero escuchar la crítica constructiva de Tania Ventimilla que aparte yo la escuchaba antes de entrada al aire que andaba encabronada con Solari por las mamarrachadas que salió a decir en la conferencia de prensa. Pues, ¿qué hizo? ¿Y a la América? ¿A poco esperaban algo más de la América? Sí, ¿no? Salió a decir que ellos merecían la victoria. ¿Qué partido vio? ¿Qué está viendo con el América? Le preguntaron, oye, de los fichajes todavía, ¿qué hora es? Disculpe. O sea, ¿qué actitud es esa? O sea, faltan exactamente, son las 9.46, faltan tres horas para que se cierren los fichajes ya oficialmente que tuvieron que haber pasado desde las 5 de la tarde. A ver, 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 Tania, perdón, pero tú y estamos en programa, ¿no? Y es el primer tiempo, ¿no? O sea, y estás haciendo una valoración como si realmente habías profundizado en el partido. A ver, el segundo tiempo fue superior en la América, ¿eh? A ver, Gerardo, espérate, Tania, Tania. Permíteme, Tania, permíteme, Tania. Otra vez, un autómata, como ayer, lo de Jorge Isaac Rojas, que son árbitros que no tienen valor, que no tienen capacidad para quitar. A ver, Gerardo, Gerardo. Le robaron un penal a la América, tenía que haber ganado un partido, caminando. Gerardo, quítate la camiseta de embajador de la América. No, 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 estoy entiéndome la camiseta. Tú eres el embajador más grande de la América y le quitaste la palabra a Tania cuando estaba haciendo su análisis. Sí, continúa, Tania. Tania está examinando algo que no vio. Está fuera de lugar, totalmente fuera de lugar, que salga con esa actitud en la conferencia de prensa. ¿En qué momento? Como bien sabes. Que tiene que, a ver, que te caiga guapo, que te caiga gordo, que sea guapo, eso es otra cosa, ¿no? Sí, tiene razón. ¿Quién está más guapo, Tania? ¿Quién está más guapo, Tania? Quiero que sepas. ¿Quién está más guapo, Tania? ¿Eh? El comentario también fuera de lugar, claro. No, no es eso. Simplemente creo que es demasiado agrandado y no puedes decir eso. ¿Merecíamos ganar? Pues hubiera ganado si merecían ganar. El fútbol no se gana mereciendo. No, Tania. Y aparte, tú lo dices, Tania, y lo dices bien, que es demasiado agrandado. Tienes razón. Punto. Pero también como hay gente que se compra todas las estampitas, ¿no? Como Gerardo, que se deja llevar porque Solari fue al aeropuerto e hizo reverencia para recibirlo. Pero la solución para la directiva de la América no era cambiar al entrenador. Ahí está demostrado. La América jugaba mejor hace un mes que lo que juega hoy. La solución para la directiva es, le hubieran cambiado el nombre a Miguel Herrera y le hubieran puesto Michelle Herrera para que se apantallara gente y periodistas como Gerardo Velázquez. No, porque hubiera sido su hija. Y ya vaya que está en problemas, Michelle Herrera. No, 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 no. O sea, sí, le hubieran puesto a Michael Herrera. Una cosa de estas para que te apantallaras, ¿no? Hoy, Gerardo, hay que ser críticos con el club más grande del fútbol mexicano. Es el equipo más importante de nuestra liga. Y no podemos... No, no pasa nada. Hay que esperar que pase el tiempo. No, no. En América no se permiten estas cosas de que... En América está un punto de liderato general. A ver, Gerardo, déjame hablar. No sé, tú te cansas y te cansas de defender a la América. Te metiste en un problema en Monterrey. Te metiste en un problema en Monterrey por defender a la América. Sea objetivo, Gerardo. Eres un embajador del club. Eres un porrista de la América. O sea, no te cuesta nada. O sea, no te cuesta nada. No, no, Gerardo, no. Socio Águila. Porque es verdad. Sí, es el socio Águila, caray. Sí, yo solo creo que humildad. ¿Ah, sí? O sea, tú estás afirmando. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, Tania. No me importaba. Espérame, no, Tania. Estás diciendo sí. O sea, ¿avalas lo que está diciendo este baboso de que yo soy un embajador de la América? No, solamente... Sí, sí, claro. Dilo, Tania. Sí lo eres. Yo estoy diciendo que tú lo estás defendiendo injustificadamente. Socio Águila. Justificación alguna y que no se lo merece. No ha enseñado nada, no ha mostrado nada, no ha ganado nada. Como para salir con la actitud con la que sale de las conferencias. Tiene los mismos puntos que los supertrigres del norte, los supertristes tigres... Hoy hay una cuestión en la que te puedes dar cuenta que Gerardo sale a defender a la América en este... Porrista, porrista. Y es muy sencilla, Xavi. Tienes que checar y tienes que comenzar a conocer un poquito más a Don Gerard, ¿no? Es una de las ventajas que tiene estar muy cerca de él. Y hoy no iba a haber post, pero como la América no ganó, pues había que hacerlo para defender a Solari. Claro. ¿No? Para comenzar con esta maquinaria, ¿no? Para comenzar a ver. Gerardo Velázquez, ¿qué puesto que hay? Pero en pijama y este güey, ve. O sea, en pijama y este güey hace que nos... Órale, todos saltos. Todos saltos. Lo mejor de todo es que los americanistas como Gerardo Velázquez de León dicen que en Chivas hay puro re por fan. Y en este país no hay más re por fan que los de la América. Sí, claro. Son los re por fans número uno. No, no. Re por fan número uno de México. Fer, Fer. O sea, o sea, o sea... ¿Tú ves cómo se divide el periodismo deportivo en México? Fer, tú ves cómo se divide el periodismo deportivo en México, ¿no? Lo que queda del buen José Rá, que le manda un fuerte abrazo y esa generación, ¿no? Uy, si la metes gol y mi tío Carlos Albert viendo partidos de otro día. O sea, está esa parte, ¿no? Que esa es la gran escuela. De ahí vienen, o sea, están los tres, ¿no? De ahí viene también ya el tema que se ha metido mucho a nuestro país, que los regios creen que como don Robert era don cabrón, entonces tú también son don cabrones y creen que son los padres del re por fanismo, porque es a lo que se dedican a vender boletos. Y entonces esa masa hoy ya está permeando a nivel poco a poco nacional gracias a los dos proyectos deportivos muy buenos de Tigres y de Monterrey. Y están evidentemente los que siempre han estado en la hora... Que también se suben al barco americanista, ¿eh? Ah, no, es que... Los regios. Los regios. O sea, como que se sienten compenetrados con los americanistas y ahí van subiéndose al barco con ellos. Te digo que son cinco tribus. Empecé con estos dos porque, bueno, unos pues van de salida y otros pues siguen siendo insignificantes en la agenda. Luego está la tercera tribu, que es la que marca la agenda, es la parte central, la neurológica, las que realmente reportean o trabajan como Tania, evidentemente, como Abraham Guerrero, a los que reconozco el oficio. Es Gerardo, evidentemente, Miguel Ángel Luis Castillo, compañeros, Rubén Rodríguez, compañeros todoterrenos. De ahí están los showmans, ¿no? Los de a veces, bueno, como yo, no vas a decir. Y están evidentemente los que siguen viviendo de la ola de los cuatro grandes. Ese es el gran mosaico que hay. ¿Y tú dónde te ubicas? ¿No pusiste el calificativo de botarga? ¿Dónde te ubicas? No, no, porque las botargas es justamente la forma en la que tú te ves en el espejo y como no sabes, te quieres sentir tan identificado con el periodismo del Deportivo Padre, no has podido porque eres un report fan de la América y te molesta hacerlo. Eres un socio águila más. Enrique, de verdad, enrique, de verdad. A todos nos consta. Y este medio está repleto de report fans de la América. Enrique. Eso es lo que pasa y tienes razón, Pedro. Hay un chingo de report fans americanistas. Enrique. De todos los equipos. No te dejes llevar, Enrique, y de verdad te lo digo con todo el cariño del mundo, no te dejes llevar por un provocador barato, incendiario de Gonzalitos y uno que está en Bricken tratando de llamar la atención. Tú y yo llevamos muchos años trabajando juntos y si ha habido alguien crítico en la América, y lo sabes, es decir yo. Ese es tu mame siempre, Gerardo. Siempre sales con lo mismo. Y lo sabes también. Pero a la vez. Enrique. Enrique. Los otros dos están ahí como la tribu Brady diciendo estupideces. Enrique, déjame decir una cosa. No puedo tomarlos en serio. A ver, el América hoy fue mejor que Santos sí o no. A la América no le robaron un penal sí o no. Eso que tiene que ver. A la América hoy no superó a Santos sí o no. Eso que tiene que ver. Eso que tiene que ver. Enrique, yo tengo información. Pero es que estás hablando de lo verdaderamente importante de hoy es que Santos se atrevió a darle minutos a un jovencito de 18 años que se llama Santiago Muñoz y que marcó gol. Eso es lo que hay que celebrar el día de hoy. Que en este maldito fútbol plagado de extranjeros y plagado de intereses y plagado de... No, pero eso que lo celebra Santos, ¿no? O sea, nosotros, ¿por qué? Eso es cuestión de... No, no, Abraham, ¿por qué? Porque es una muestra de que hay talento joven a la que se le puede apoyar y explotar. Sí, pero después le puede suceder a este muchacho y por eso hay que tener mucho cuidado y ser responsables en lo que es. Oye, poco a poco. ¿Le puede pasar lo que al delantero de Pumas? A ver, a ver, a ver. Abraham, Fer, no mientas. Porque no viste el partido. Es también otro, el típico que sale... ¿Quién de los dos? ¿Quién de los dos? Fernando. ¿Quién vio el partido según tú para que debatas con ese güey? Porque a ver, Fernando, el América, el América hoy salió con siete mexicanos. Ese equipo replegado de extranjeros es una mentira. Hoy salió con un medio de contención otra vez como Navega, como Toño López. Yo nunca hablé del América plagado de extranjeros. Hay que agradecerle. A ver, era mejor que usted manda... Te voy a pedir un favor, Fernando. ¿Quién quieres agradecer? Agarra ahora tu computadora y escriba una carta a Alejandro de la Borre y agradecele. Alejandro, gracias por hacer el fútbol algo maravilloso y gracias por existir, por debutar un chavito. A ver, ¿sabes cuántos años tiene Navega? A un niño de 18 años... ¿Cuántos años tiene Navega? ¿Cuántos tiene Navega? Hoy le dieron la confianza que además, si no te acuerdas, fue subcampeón sub-17 con México. ¿Cuántos años tiene Santiago Navega? Y el que fue campeón en esa final... ¿Cuántos años tiene Santiago Navega? Y el que fue campeón en esa final... Está jugando la final de la Copa Libertadores para que vean los procesos de uno y de otro. ¿Cuántos años tiene Santiago Navega? ¿Qué tiene que ver? O sea, no entiendo. Está jugando porque no trajeron 25 mil refuerzos, porque no tiene un delantero, porque no tienen dinero, porque los equipos... ¿Es un jugadorazo, Tania? Tania. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Es un jugadorazo, Santiago? Tania, sí tendría que ser. En este espacio decíamos que creo que se equivoca el partido pasado, iniciando con Gio, con el tema de Viñas, que como que no anda. Hoy cambia, ¿no? Hoy justamente Solari creo que busca la variante rápidamente en la ofensiva. Dice, no, hoy sí vámonos con Henry, el caso mismo de Córdoba, pero de todas maneras, por más que diga Gerardo, esto no lo dice el periodismo como tal ahora en la parte crítica. Lo dicen también sus mismos aficionados. No están contentos con lo que está jugando la América. ¿Por qué? Porque se cansaron en golpetear a Miguel Herrera durante todo... ¿Desde cuándo empezó el mame de fuera, Piojo? ¿Qué fue? ¿Año dos meses? ¿Año tres meses? Este incitador que está aquí, Gerardo Velázquez lo inició, güey. Y llega un personaje, ¿no? Que lo ponen de nueva cuenta, así como este jugador Díaz, que los ponen con este marco de que vienen del Madrid y les avientan todo ese mame que la grandeza del Madrid es la grandeza del América. Y entonces, cuando ven lo que está pasando en la cancha, dicen, no hay. Pero también vamos a ser muy francos y muy sinceros. No hay con queso las enchiladas en este América. Está a un nivel medianito, medianito. Y porque el fútbol en el canto está medianito, medianito. Esa es la realidad. Y tal es el caso. ¿Qué fue de lo que hablamos en la semana? El pésimo arranque de cuatro jornadas. Lo único bueno que ha tenido el torneo, lo único bueno, se llama Cruz Azul, ¿eh? Los 90 minutos de Cruz Azul de ayer es lo único bueno que ha pasado en esta temporada. Lo único, lo único. En verdad, en verdad, me parece que así como es tan limitado o ha sido tan limitado el torneo y el América con su plantel, también es limitado lo que estás diciendo, ¿eh? A ver, veas, no estuviste ayer porque seguramente estabas ebrio, ¿no? No, Jordi, ayer desde las 7 de la mañana, es más, nada más para que veas, ¿eh? Dos, ah, no, está en mi teléfono que estoy grabando. Ah, ¿no? Les voy a enseñar mis pasos de ayer. 12 kilómetros ayer, de los cuales fueron 85 pies arriba y abajo. Estuve en mudanza, estaba muerto, estaba dormido. Así como ayer fui un verdadero crítico de un autómata como Jorge Isaac, creo que sé que te caga hablar del arbitraje, hoy hay que decirlo de Diego Montaño, porque también le ha quitado un penal clarísimo a la América. Si ese, a ver, los hubieras claro que no existen y son supuestos y son percepciones, América dominaba a Santos, ¿eh? América dominaba a Santos. Este señor Acevedo, que tanto ha sido, pues, promocionado por Fox Sports para ser el próximo portero de la selección nacional, comete un grave error en el primer gol. Sí. Y como comete un grave error Oscar Jiménez en el gol del empate, y es una falta de entrenamiento total de Oscar Jiménez, ¿eh? Pero bueno, el tema es que la América podía haberse ido 2-0, ¿eh? Y ganado este partido sin ningún tipo de lío, ¿eh? Sin ningún tipo de lío. Ayer, con Jorge Isaac, yo fui muy crítico. ¿Y jugando bien en la pelota, Gerardo? Porque ayer jugó Chivas un segundo tiempo bastante más digno de lo que fue el marcador. Y fue el que le echó a perder el partido ayer fue el árbitro. No, es que no, estás cometiendo el mismo error que criticabas de Miguel Herrera, de todos los... No, a ver, a ver, a ver, a ver... Se acabó este programa, gracias. Han puesto en su lugar al corrista número uno de la América. Habrá que haber terminado el equipo de Chivas con nueve. Gerardo, el término tenía que terminar con nueve hombres, el equipo de Juárez. Y con eso hubiera sido distinto. No lo sabemos. Un fútbol funciona el once contra nueve. Yo lo que quiero es cargarle todo a los árbitros me parece que no va por ahí. No, es que bueno, tienen que hacerlo. Abraham, tienes que entender la frustración que hay hoy en el americanismo después de que les dijeron que venía un técnico del Real Madrid, un hombre que dirigió en la alta cúpula, y más a Gerardo Blasque. Imagínate, el hombre que te cubra el pelo en pecho, que tu discurso es limitado, porque para Abraham Guerrero... O sea, Abraham Guerrero no puede batir con el Ruso Samo Higli, porque son los únicos que saben de fútbol táctica. O sea, son los únicos güeyes que tienen ideas de fútbol pelota. O sea, que no mames, que estamos limitados. De verdad, tienes razón Enrique. O sea, nada más puedes hablar con el Ruso Samo Higli o con Carmelita Salinas del Twitter, ¿no? Que son los únicos que saben de fútbol. Porque el otro hasta sabe hasta... No estoy hablando de fútbol. El matatiburón le sabe de todo. Te estoy diciendo que estás cometiendo el mismo error que criticabas de Miguel Herrera, que para todo el arbitraje. Que el Chivas, arbitraje. Que América, arbitraje. Ya todo es el arbitraje también. ¿No le quitaron un penal clarísimo ahí al América? Sí, pero para eso está el bar, para eso es fantasioso. ¿Solo eso determinaba la victoria de América? Pero a ver, a ver, Gerardo, en serio... ¿En serio le vas a echar la culpa? O sea, que marquen un penal que es que lo van a meter forzosamente. O sea, el pobre funcionamiento del América, las pocas llegadas que generen ataque, lo pobre que se ve el equipo ofensivamente hablando, el poco volumen de juego que tiene, ¿es culpa del árbitro? No. Pero iba a ganar este partido con falsificación. No, Gerardo, Gerardo, ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué estupideces estás diciendo? ¿Estás borracho qué? O sea, no, no digas cosas que no son. ¿Es que trae la playera de la América puesta a eso? Exacto, exacto, trae la playera de la América. Está desilusionado, ¿sabes? Sí, 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 tiene un problema psicológico. Él pensaba que iba a ver el vestido de amarillo, hombre. Ha sido un fin de semana. Ya se está dando cuenta que le trajeron un técnico. Ha perdido el Madrid con el Levante, ¿no? Eso también es muy duro. Peor aún, ya están empatados en puntos. Y ahí en el árbitro que hizo. No, digo, todo es de largo. Gerardo está haciendo. Se puso a Militao al minuto ocho. Gerardo se está convirtiendo en lo que prometió nunca hacer. Defender a la América y ser como Miguel Herrera. Sí, claro. Sí, o sea, es una pena en lo que está cayendo el periodismo. Hay una crisis de periodismo impresionante. Eres el nuevo piojo, el nuevo piojo de la América, ¿verdad? Sí, es el Carmelita Celinas del periodismo, caray. No, ese es traje de televisión. Hasta que se quite la playera. Pero yo te entiendo, Gerardo. Yo entiendo la desilusión que genera porque, pues sí, venía del Real Madrid y Solari era el candidato. Cuatro jornadas. Y nadie se ponía a analizar la temporada tan mediocre de Solari en el Real Madrid. No voy a hacer nada. Otra vez, otra vez la Botarga sale, como veas. O sea, son igualitos. El de Brickell y el de Botargas son iguales. A ver. En el Final Four de este país, hoy el América está colocado en el cuarto lugar. Chivas mañana, cuando termine el partido de León, va a estar en el lugar 17 de la tarde. Sí, Chivas está pésimo. Junto con el Atlas. Pero ayer me echó la culpa al árbitro, ¿eh? Vámonos por Pante. Estás hablando que el pobre funcionamiento y que la mierda más grande es el América. El América está en liguilla, ¿eh? A ver, Gerardo, ¿qué estás diciendo, Gerardo? Ahorita son cuatro. Pareces porrista de multimedios con el América, cabrón. ¿Es en serio? ¿Es en serio lo que estás diciendo? No, no, son números. Aquí están los números. No, por eso, Gerardo. Hoy América jugó patético. Son los malditos números. Pero eso ahorita no importa. No, 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 Gerardo. No, no, no. No, no, no. Es que a mí sí me gustaría a la parcha y decirlo. O sea, a la América ya le hubiera gustado, y lo digo en serio, así como a la gente de Guadalajara, los mismos Pumas que hoy no, man. Qué cosa tan espantosa. Y evidentemente, por lo tanto que hable el táctico del fútbol de Abraham Guerrero, también nos podrá desmenuzar ese Pumas Atlas, ¿no? Que se puede resumir muy fácil. Se defenderá el límite en el propio Líder. Pero, ¿sabes qué es lo curioso de esto? Y que, en serio, todos quisieran, por lo menos, esos 90 minutos de perfección futbolística ayer de Cruz Azul. Claro. Y esos no los han tenido. Pero, ¿le cuesta trabajo a Gerardo reconocer eso, cabrón? De Orbelín, de Vaca, de Romo, del mismo Shaggy entrando por un lado. Pero hay una razón, Enrique. Hay una razón. Lo del Cabecita Rodríguez. Es cierto, fue contra Gallos. Pero estábamos tan ácidos que estos 90 minutos, cuando Cruz Azul tuviste que haber sido campeón en el torneo pasado. Ánimo, vamos a abrazarlo. Déjame decir una cosa. Permítame, permítame, déjame decir una cosa. Todo lo que ha dicho Enrique, ojo. Y eso que Juan Reynoso no jugó ni dirigió en el Real Madrid, caray, ¿eh? Enrique, hay una razón. Hay una razón, ¿eh? Tania, perdón. Más allá de que le gana a Querétaro, creo que no pueden pasar por alto lo que sucedió con el Cabecita, con el tema de las indisciplinas. O sea, no porque le ganaron. Ya, Tania, olvídenlo. Tania, ¿viste ayer el pase de tres deditos del Cabecita? Así de pum. O sea, métela. Para mí hay una razón. ¿Cómo? ¿Cómo? Tres deditos. Ahorita el táctico, el hombre que sale de fútbol cancha, Abraham Guerrero nos lo va a poder describir muy bien. ¿Cómo le hizo? A ver, ahorita nos explicará Abraham y a ver si coincide con lo que voy a decir. Pero ese lucimiento que ayer tuvo Cruzul, mucho se debe al Piti Altamirano. Y te voy a decir por qué. El Piti Altamirano, en estos cuatro partidos, ha demostrado que no es un técnico cobarde como lo es. Muchos, ¿eh? La gran lista de cobardes que tiene el país. Hay que reconocerlo. Que suele no perder. Y creo que eso, pero creo que el Piti Altamirano, que en estos cuatro partidos ha demostrado salir a tener un concepto ofensivo. Y eso le facilitó, claro que le facilitó a Cruz Azul. Y no es culpa de Cruz Azul. Obviamente se hace ver bien a Cruz Azul ofensivamente por las libertades que le dejaba Querétaro. Pero Querétaro es un equipo que de verdad es agradable verlo jugar al fútbol. Va a perder, pero es agradable verlo jugar al fútbol. Tiene una propuesta. Algo que no tiene ni Chivas. Que no tiene, en este momento, ni Tigres. Que en este momento no tiene ni Santos. Y que sí tiene América. Que sí tiene América. No, Gerardo, hoy que... Que sí tiene América. Y voy a bailar. No mandes. Ya ve, mira. Mejor ve con Medrano que suelte sus bombas. Ve con el Warrior ya, hombre. Ya, ya voy a los estudios. El periodista más guapo de nuestro país. Ya ve con ellos. Ahí ni bailas. Con Carlos Cruz de León, otro de los grandes sabios del periodismo deportivo. Ve con ellos. Ahí se hace chiquito. Ahí se hace chiquito. O sea, ahí sí, sí, Medrano, lo que usted diga. Sí, sí, Warrior, lo que usted diga. O sea, nada más viene aquí y cree que siendo grosero y arrebatándole la palabra y quitándole la voz a los compañeros, aquí se cree, sí, que es la última, el último refresco del desierto y estoy equivocado. ¿Y por qué no hablar de fútbol en lugar de hablar de mí? Ya estás como Enrique, veas. No, no, no. Hoy tu crítica es... Tienen un pinche trauma hablar de los compañeros en lugar de hablar de fútbol. No, o ahora tú te la pasas hablando de la gente en Monterrey. La crítica del día de hoy que yo esperaba... Porque me gusta el chicharrón de la Ramos, porque me gusta... Bueno, está bien. Porque me gusta las tiendas de la cartera nacional. Mira, déjame... Yo sí quiero decirle a Abraham Guerrero nada más rápido, que quise de táctica. Ve nada más cómo jugó hoy el caso América. Mira, hace esta línea así, 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 así. Vean, Abraham. Es un análisis táctico impresionante para ti. Pero te faltaron jugadores, ¿no? Es un edificio. ¿Quién que lo habías hecho hoy? Así jugó, así jugó el América hoy. No, te faltó que en la parte de abajo, te faltaron los dos huevotes que le pone el equipo. Ah, no sé qué no es. Tampoco quería ser tan... Tampoco quería ser tan sugestivo el que entendió. Oye, Gerardo, pero hay que reconocer una cosa. Entiendo tú, entiendo... Como platanito, pero sin gracia, ¿no? Ahorita, ahorita hablamos contigo, Abraham. Sin pintarse. Hay que hablar una... Hay que decir una cosa real, Gerardo. Hoy el América está lejos de lo que significa y de lo que representa. Sí, sí. Hoy se le fue el resultado. Consiguieron un gol gracias a un rebote. En el segundo tiempo, el único equipo que buscó el gol fue Santos Laguna. Y merecidamente se llevó el empate. Y yo no escucho las mismas críticas como ayer lo platicamos sobre Chivas. No se juzgue igual a un equipo grande como al equipo más popular. Ah, pues eso pregúntaselo a Fernando, porque yo no critiqué a Chivas. No, no, no. Y te digo a ti, porque ayer tú estabas pidiendo la cabeza de Peláez, la cabeza de Bucetich. No es cierto. Que el equipo estaba mal. Estabas borracho ayer. Yo nunca dije lo de Bucetich. No. Lo de Bucetich nunca. Dije, el gran mal que tiene Guadalajara, y lo vuelvo a decir el día de hoy, es Ricardo Peláez. Porque es el que está guiando a todos. Y porque a América hoy se le fue el resultado. Yo y a la América, ¿no anda con ese mismo mal? Hoy en la América tiene otro mal. Eso es verdad. Que tendría que la parte directiva poner mayor control en todo lo que, por ejemplo, dio a conocer Miguel Herrera de las contrataciones por YouTube y de un descontrol absoluto. Y de muchas cosas que Santiago Baños. No, espérame, Santiago Baños, el día de hoy tiene que ser verdaderamente valorado en su trabajo. Porque hoy es el día 31, porque son ahora, ¿qué hora son? Son las 10 de la noche con 10 minutos. Y a lo mejor nos ven más tarde o más temprano, no sé a qué hora nos vayan a ver en las plataformas digitales. Pero a esta hora todavía no tiene un cierre de fichaje en la América, ¿eh? Y no lo va a tener. Y entonces me terminaste dando la razón, ¿no? De que el técnico no puede contestar. O sea, ¿qué hora es? Ah, todavía faltan dos horas para que cierre el mercado de transferencias. No puede contestar. A lo mejor le prometieron algo. Trajo. Trajo. A ver. O sea, me terminaste dando la razón. No te engañes tú mismo, Gerardo. ¿Baños trajo a Solari? No. Bien, Fer. Bien, Fer. A ver, ¿te la llevó a Bucetich? Ahí está. Sí. ¿Te la llevó a Bucetich? Sí. ¿No? ¿Lo llevó Vergara? Sí. Sí. Lo llevó Vergara. Lo quería. Vergara. Gerardo, es un debate estéril lo que estás haciendo. O sea, estamos hablando... ¿Por qué meter a Chivas? El que empezó ese debate estéril fue el de Miami, fue el de Obrick. No, 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 no. No, fuiste tú, Gerardo. No, no, Gerardo. Porque aparte lo haces con algo que no traes ahí, el dato como la fuente de Fer en tema Chivas. O sea, hoy sí, hoy sí América no traía un proyecto deportivo, hace rato que no se le veía así a la América, y Guadalajara carece muchas cosas, pero Guadalajara por lo menos... Pero qué hipócrita eres, Enrique, a ver, eso lo dice Luis Castillo. A ver, conecten a Luis Castillo y díselo en la frente, porque eres verdaderamente hipócrita. Cuando Luis lo dice, ay, Luis, estás muy bien informado, claro, le decías que a Mauri trajo a Bucetich y no Peláez. ¿Lo dice Fernando al revés? Ay, sí, Fernando es el hombre más informado. Eres un hipócrita. Pero eres el hombre más informado de Miami, ¿eh? Sí, de Miami, pero nada más una cosa, ¿eh? Chivas trabaja en Guadalajara, en Verde Valle, no trabaja en Brickell, no trabaja en George Bow, güey. ¿De cuándo acá necesito vivir en el lugar para...? No deberías hacerlo, porque yo sí tengo la información de la gente que ahí está metida y miscuida en ese proyecto. Yo también, sin vivir en México. No sabés ni quién es el boliviano, no sabés ni quién es el boliviano. Yo también y sin vivir en México. El boliviano tiene nada que ver, el boliviano es un invento también. Para ti no tiene nada que ver. Hoy, Gerardo, tienes que reconocer que este América está muy parecido al de Michelle Bauer. Hoy, se tienen que poner todo esto, se lo tienen que poner mucho, ¿eh? Se tienen que poner mucho de esto todo. Tienes que reconocerlo. Tienes que reconocerlo. Que este América es como el de Michelle Bauer. No, bueno, en esa parte sí. Gerardo, Gerardo, en serio, ¿en qué momento te perdí? No, 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 no te vayas. No, pues ya me tengo que ir, tengo que ir, tengo que ir, tengo programa. ¿Qué es más importante, programa o esto? Estamos hablando de tu equipo. Todo es importante, todo es importante, lo bueno es importante tú, es importante Tania, es importante Enrique, es importante Fernando, es importante el señor Guerrero, cómo es importante mi trabajo que tengo que hacer a las 10.30, cómo es importante cenar, cómo es importante desayunar, cómo es importante convivir, cómo es importante decir la verdad, Fernando, no sesgarla. Gerardo, van a hablar de la serie del Caribe. Ya viste que en la serie del Caribe, 70% de asistencia, hoy, en este momento, se le salió de control, ¿eh? También hay que decir 40, ¿no? ¿Dónde es? ¿En Nasaplan, no? Si el 40, ya vieron las imágenes, digo, lo tengo porque hay un compañero de nosotros que está ahí, bueno, chequen el video, si eso es el 40% del que yo me quedé, entonces, o sea, parece que está lleno el estadio, ¿eh? 40, 45, bueno, jóvenes, yo me tengo aquí, síganle, ahí los dedos al rato. No, Gerardo, como consejo, checa bien tus fuentes con lo de Diego Alonso, que están medio perdidos, pero bueno. Yo no fui el que dijo lo de Diego Alonso, lo dijo otra persona ayer. Ah, bueno. Oigan, aprovechando que Gerardo va a ir a salir en el show de los guapos, a mí sí me gustaría nada más, compañeros, no sé si ustedes lo quieran platicar, si no, no pasa absolutamente nada. Ya sé que ya lo han hablado en 20 temas, pero yo sí quiero aprovechar a Xavi Alonso aquí, porque que un futbolista como Carlos Salcedo, y a lo mejor es una tontería y una estupidez. ¿Qué está haciendo Tigres ahorita? Nada más, a mí me gustaría solo conocer su opinión. Están provocando, hay una línea de trabajo ahí, porque si se fijan, CEMEX salió a decir que representaban a México. Ya sé que es un debate muy tonto este, lo que ustedes me digan. Pero ¿por qué los jugadores tienen esa postura? Nahuel, Salcedo, se los están, les están metiendo ese chip, ¿no? Creo que es, ¿ustedes creen que sea parte de la estrategia de comunicación para agarrar esa mediatización que le hacía falta al equipo o es puro mame de los jugadores? Yo creo que, bueno, yo te voy a dar mi opinión. Yo creo que lo de Salcedo es muy fácil de evitar, ¿no? Lo de Salcedo es muy fácil de evitar no mostrando el video o checando el material que vas a compartir con los medios de comunicación antes de compartirlo. Y cometes el error de que a lo mejor uno puede creer que nos están mandando un mensaje, ¿no? Yo creo que es algo de lo que pasa en el interior, entre los jugadores y el video. Quiero suponer que fue un error de comunicación, Enrique. No estoy cuidando a Tigres ni a Salcedo, simplemente quiero... Javi, 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 una pregunta, tú que sigues más de cerca. A mí la impresión que me da desde acá es, de los jugadores, ¿sí? Y del ambiente que se ha generado en Tigres es cierto coraje, por así llamarlo, cierto celos de que sí han sido un equipo protagonista en los últimos años y que lamentablemente porque no es un equipo tan mediático o de convocatoria nacional o tan seguido. Fer, ya lo son. No ha tenido la, no ha tenido la repercusión. Yo, yo sí, sí. Fer, ya lo son. Ya lo son. No, 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 a nivel nacional. Ya lo son. Fer, y Javi, nada más, antes de que... Perdón, Tania, nada más rápido, por si no se me va a ver la edad. Y antes de que siga, Xavi, que obviamente tú tienes más el chip. Yo coincido con Beas. Sí lo son, pero les está faltando algo a ellos mismos. Creérselo ya también. O sea, ya nada más es pedirlo, ya nada más es buscárselo, sino también ya sentirse parte. No, no, no voy a hablar y no voy a decir que son un grande, sino que son un equipo que llama la atención y que es mediático. Eso es muy importante. Exactamente. Y eso es diferente a ser grande, ¿eh? Xavi, estuvimos en la conferencia de Pizarro y es ahí donde se desata todo, ¿no? Y le preguntan muy puntualmente, oye, pues van a ir a representar a México. Y él, como que es, tú le preguntas, este, como que siento que él no lo quiso decir tan directo, no sé, tal vez me equivoque, no sé, la percepción. Pero siento que él dijo, bueno, sí, vamos a representar sobre todo a la institución, no lo quiso hacer como lo dijo Nahuel con todas sus letras y todas sus palabras. Siento que que no fue tanto la idea, ¿no? Venían como con esa esa proyección, ¿no? No sé si tú lo sentiste. Los contextos importan, Tania. Como estamos acostumbrados a hacerlo grande, ¿no? Sí. Pero los contextos importan, pero pero Tania, ahí está el caso de Guido, pero o sea, en en dos días Guido, Nahuel y y Saltero, todos. Sí. Como mandando el mensaje de aquí estamos, que húbule, ¿no? El de Nahuel. Sí, pero siento que se mostraron como esa situación, ¿no? Más bien. Lo lo de Guido pudo haber sido, como tú dices, y en tus palabras veas, orgánico, ¿no? O sea, ante la pregunta de Xavi, ¿no? Algo que que le sale de manera natural. Lo de Nahuel sí, sí yo coincido también en que es algo más para provocar, ¿no? Sí. Yo creo que que Tigres, Tigres es un club de fútbol y eso es una institución muy respetable porque lo maneja una de las empresas más importantes de nuestro país. ¿Están de acuerdo? Y Tigres no es un medio de comunicación. Ya Tigres, con lo de Nahuel, con lo de Nahuel, lo manejaron como si fuera un medio de comunicación. Le dieron réplica de algo, ¿no? O sea, eso es un error de comunicación y creo que... No, es que no, es que no creo ser, Xavi. Permíteme, Enrique. Xavi, a ver, Tigres está más cerca, más cerca de ser algo que nunca alguien lo hizo. Veas, veas, explique, si no, no, no. Tú le preguntas y no dejas. Sí, déjame terminar. O sea, yo creo que Tigres no está para comunicar lo que está comunicando. Entiendo que lo de Guido Pizarro debe ser un tema que a él le nació y yo sí estoy de acuerdo con Fer. Creo que existe un cierto celo del interior, de parte de los jugadores, de que en la prensa nacional no se ve lo positivo, sino que a veces destaca en mal lo negativo, cosa que también estoy de acuerdo, porque Tigres ha hecho cosas interesantes. No, nada más de Tigres, ¿eh? A nivel nacional. Pero que se vayan acostumbrando, Xavi. No, no, a ver. Bueno, Abraham, si no me dejas hablar, ¿cómo voy a terminar el punto? Es el precio, Xavi, que a veces pagan los equipos, ¿eh? Al ser importantes. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Aquí no están tan sentidos, aquí saben que es pura arrebatadera de palabra, hombre. No, 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 es que después, es que después. Mira. Después se pierde el tema. Pero bueno. Por eso, pero no se pierde el tema, también es muy largo, güey. O sea, aquí, aquí aunque a Fer no le guste, Tigres va a ser el centro de atención si llega a dar ese paso. O sea, si llega a dar ese paso en la cancha, ahí te encargo, o sea, no, no los vamos a quitar. No, no, y bienvenido, y bienvenido al quinto grande, aunque le pese mucho. Es que no, no. Pero están. Eso decía. Eso decía. Pero es que no digas mentiras. Eso decías hace diez años de Toluca. No, pero eso decías hace diez años de Toluca. Pero ya no tuvo esta coyuntura. Ya no tuvo esta coyuntura. Es que este Tigres ya no la va a tener. 180 minutos, Fernando Ceballos, 180 minutos para que Tigres se pueda llegar a meter al partido más importante en la historia de un club mexicano. Pero a ver, veas. Y es para regresar, y es para echar la ciencia al pastel de la gran década de estos güeyes. No, pero no lo vendas tan sencillo, veas. Porque si se van a meter fue porque tuvieron la suerte en un torneo, en un sorteo, de que no se van a medir con el europeo antes. Suerte que no han tenido otros equipos mexicanos. Y así también la tuvo Pachuca con la liga de Quito. Sí, pero a ver, rayados el año pasado, si se hubiera medido al sudamericano, no hubiera tenido muchas posibilidades de jugar la final. Pero no siempre fue el europeo, Fer, tampoco, ¿no? O sea, se han tenido cruces. ¿Saben qué creo? ¿Cuántos? A ver, todos nosotros ya hemos visto diferentes mundiales de clubes, ¿no? Algunos hemos tenido la oportunidad de estar ahí. Me parece que Tigres no conoce lo que es un mundial de clubes, va a su primera vez. Y me parece a mí que Tigres está pecando de soberbio. Porque como no conocen al rival, creen que va a ser una aduana sencilla llegar para ser campeón de libertadores. Tigres primero tiene que ganarle al equipo coreano, que nadie sabe cómo juegan. O sea, hoy Tigres apenas vio el segundo partido de Luz en Hunay, que no juega desde el mes de diciembre. O sea, a Monterrey lo metió en un problema el equipo del alza de Xavi, ¿no? Y después todos los clubes mexicanos, el último que pasó con autoridad por encima de un equipo en la etapa de cuartos de final fue el Atlante. Después todos los demás han batallado en enormidad. Y Tigres está pecando de soberbio. Le están dando mucha importancia a un torneo que internacionalmente es chiquito, es menor. Para los europeos, esto es el mundo. No, no, es la verdad. También, mira, tú vives de la MLS, ten cuidado en lo que dices. Porque si vamos a demeritar, entonces se acabaron las fronteras, vete al G14 y tan tan se acabó. Y vámonos. Cuando vas a España y dicen que van a ir a competir al mundialito, al mundialito de clubes, y para ellos es el mundialito de clubes, pues si eso no es minimizarlo, entonces no sé para ti que sea. y para Colmebol perdóname cualquier equipo de Colmebol prefiere ganar la Libertadores que ir al Mundial de Clubes o sea pongamos las cosas como son el día que un equipo mexicano va a dar un golpe sobre la mesa es el día que le va a dar la Copa Libertadores ese día si van a dar un golpe pero si el Palmeiras le gana al final el Bayern Múnich, ahí te cuento o como si, a ver, los últimos campeonatos no hay un solo equipo en el formato moderno veas que equipo subamericano le ha ganado a los europeos, hoy los europeos están a un mundo ¿no te quedó claro con el contrato de Messi? esa diferencia económica que hay, es la misma diferencia futbolística que existe entre Europa y el resto del mundo yo no sé si Abraham Guerrero nos quiera aquí mantener todavía echando cotorreo o vamos a esperar a que termine marcaje perdonal ¿te ibas a decir algo Tania? sí, que no puedes menospreciarlo o sea, yo vi a los de Boca vi a los de River llorar porque sí, tal vez no iban a llegar a una final de Libertadores pero pues te da un boleto y no lo puedes menospreciar es un mundial, punto ya sí, pero Fernando acaba de decir una tontería o sea, minimizar una competencia así pero tú, pero Xavi, ¿qué quieres de un güey que lleva tres años viviendo el MLS? mundialito de clubes que vas a ver de fútbol mundialito de clubes como nunca va a estar el Barcelona ganó cuando lo ganó el Barcelona o el Real Madrid ellos, ellos lo dicen ¿eh? no yo ganamos el mundialito de clubes o sea, seguramente el Barça el Bayern el Real Madrid prefieren ganar el mundial de clubes que la Champions seguramente seguramente le dan más importancia entonces Fer entonces Fer el Sestete no existe ¿no? para ti no, claro que existe pues es parte de un título que se ganó es un torneo pedoro pero es el es un torneo menor es un torneo menor el Sestete del Barcelona no existe ¿cómo no va a existir? Abraham, te mando te mando el análisis ¿cómo no va a existir? por favor para Fer no sí, sí ahora sí por favor guarda esto nos vemos muchachos güera Tania, cuídate mucho un abrazo igual Saludos Fer veas, nos vemos para la próxima que bárbaro adiós